Pymes Perú ¿Qué actividades desarrollando acá en nuestro querido Perú? Sí, te cuento, bueno, de entrada que estoy muy contenta, me han tratado súper bien, son de verdad que somos hermanos países, me queda clarísimo. Lo que yo hago, como bien dices, es coach, sin embargo es un coach un poquito diferente al que se estila por acá, se llama coach vivencial. Lo que enseño en pocas palabras es neurociencia aplicada a la felicidad y esto tiene que ver con la empresa muchísimo, Rómulo, porque si tú te sientes bien, estás en plenitud, estás contento con tu vida, con tu familia, con tu situación personal, obviamente se va a reflejar definitivamente en tu desempeño laboral, en tu desempeño en la empresa. Entonces esto es lo que estamos un poquito practicando ya desde hace casi ocho años y bueno, acá en el Perú he venido ya en varias oportunidades, desde el 2012 voy y vengo y regreso y me siguen invitando, gracias a Dios. Y ahora muy contenta compartiendo una nueva faceta dentro de la parte del coach con unas conferencias que voy a dictar el próximo 7 de junio. ¿Dónde? Vamos a estar a tu orden en el centro Coraguasi, que es el centro de la Universidad Ricardo Palma. Qué bueno. Y bueno, si me permites aprovechando la invitación, quisiera regalar a tu audiencia tan linda cinco pases, cinco pases para que puedan ir a conocer. Esta conferencia no es tanto de coach empresarial como lo que hago en house para empresas, es más bien para el público abierto, pero te garantizo, Rómulo, que si alguna de las personas que nos está viendo va, nos acompaña, va a aprender, la va a pasar súper. La conferencia se llama Estado Civil Feliz y es neurocoaching aplicado a la pareja, porque mira, hablando del tema empresarial, creo y créeme que es una propuesta muy novedosa, las relaciones de pareja también se deben profesionalizar. Hay que meterle calidad también a las relaciones urbanas. Calidad de pareja. Claro, calidad a niveles de excelencia en pareja. Ajá. Todo eso influye finalmente para el desarrollo empresarial, obviamente. Por supuesto, y si no, tú estarás de acuerdo a ver cómo llega la persona a su trabajo, a su chamba, cuando peleó con el marido, cuando tuvo violencia intrafamiliar. Ella no está en sus cinco trabajando, no puede, está mortificada, está triste, va a cometer errores. Entonces, tú sabes que el 30% de ausentismo laboral femenino normalmente tiene que ver con temas de violencia con la pareja y mucha gente no sabe estos datos duros. Por eso es tan importante que entendamos que primero tenemos que estar bien como seres humanos, primero tenemos que estar bien como personas en nuestras relaciones y si hay pareja, tener una relación de calidad, de excelencia, porque eso también se va a reflejar en el mejor desempeño laboral. Definitivamente. Igual el varón, si se peleó con la doña, con la señora en la mañana, pues ya no llegó de buen ánimo a la oficina, ya llegó malhumorado, ya le gritó a la secretaria, ¿no es cierto? Y al final va a haber ahí todo un tema con los trabajadores y todo el entorno. Ya va a regañar a todo el mundo, el estrés laboral se pone full, el clima organizacional se afecta. Definitivamente. Bueno, vamos a ir a tu exposición, a tu conferencia y de hecho esperamos tenerte en una próxima ocasión para seguir recibiendo algunos tips, algunos consejos tuyos de tu experiencia, obviamente, y de aquel país tan agradable. Yo estuve por León, Guanajuato en algún momento, por BF también, desarrollando algunas actividades. Espero contar en una próxima ocasión aquí en nuestro programa. Encantadísima, y bueno, por favor, Rómulo, las personas que se hagan acreedoras a los pases, me avisarás. Perfecto. Y estamos en la estación de Barranco también todos los miércoles. Perfecto. Bien, se nos fue la hora. Muchísimas gracias. Me voy inmediatamente a las cabinas de Radio La Luz, 1080 AM. Chao, hasta mañana. Pymes, Perú.